Hola, ¿qué tal amigos? A esta hora nos conectamos desde aquí, desde el parque central de Esmeraldas, justamente en la calle 9 de Octubre, en donde las personas que justamente tienen sus comercios aquí están totalmente indignados. Aquí observan ustedes que han cerrado varios comercios, aquí ya han cerrado varios por el tema de que no venden por esta situación, de que están reparando el municipio de Esmeraldas y han cerrado la calle. Aquí ya existe bastante indignación por parte de los señores comerciantes que se encuentran aquí en este lugar, existe bastante indignación por lo que está sucediendo en Esmeraldas. Buenos días, amigos, cuéntenos, estamos en vivo para Mediodía Producciones, Noticias al Instante, ¿cómo está la situación aquí en este lugar? Bienvenido. Buenos días, señor periodista y ciudadanos que escuchan esta preciosa emisora. Estamos preocupados. El capricho de los señores contratistas en abrir, en mantener cerrada la vía patronal del 9 de Octubre, está perjudicando el comercio de la 9 de Octubre y Sucre. Hay locales que han sido cerrados, pero tenía a quién vender. En la tarde, cinco y media de la tarde, venga usted, no hay nadie. Todos tenemos que cerrar porque esto se encuentra abandonado. Esa obra está lenta, no sabemos por qué. El pretexto de ellos es que si abren la puerta, les van a robar. ¿Por qué tienen que acusar al ciudadano que se les va a robar? No tienen sus guardias de seguridad, no pueden acudir a la policía para que también los ayude a proteger. Cada constructor debe saber los riesgos que se corren cuando se hace una obra y que tienen que hacer su seguridad propia. Aquí están haciendo daño a la ciudadanía. Ellos creen que porque solamente en este pedacito hay cinco locales y el resto, el resto del comercio. ¿Acaso esto no es una vía peatonal de libre tránsito? El ciudadano tiene que circular por su vía y la obra tiene que ser protegida sin hacer daño ni a la calle ni a ciudadanos. Usted está presenciando, mire, pues hay seguridad. ¿Qué medio de protección tiene el medioambiental con unas mallas todas rotas, destruidas? Esa es la obra de los constructores. Nos están provocando, le están haciendo daño a la alcaldesa y a las autoridades porque no están haciendo caso, están haciendo lo que ellos le dan la gana, imponiendo su criterio, su pretexto es que están haciendo una obra. No es posible que una calle de 25 metros sea cerrada porque hay riesgo. Aquí no hay ningún riesgo. Ya terminó la etapa de demolición. Y por favor, señor periodista, hagan noticias, usted mismo presencia, acérquese a ellos, a ver si lo escuchan, a ver si lo dejan pasar, hacer noticias, a ver si le permiten. Esto es un hermetismo completo. Los contratistas quieren hacer lo que dan la gana aquí en esta ciudad. ¿Han cerrado ya algunos comerciantes por lo que no venden acá? Sí, señor. ¿Usted está viendo? Este local aquí, que tenía, está cerrado. El local al lado de la iglesia, tres, cuatro locales cerrados. Y aquí hay otro local cerrado. ¿La seguridad? No hay nadie de ninguna índole. Circulan de vez en cuando. Y esto está abandonado. Y todo el mundo corremos riesgo. No solamente el comerciante, sino los moradores. Las familias que viven aquí tienen riesgo. Señor periodista, ayúdenos para que la señora alcaldesa venga e imponga su autoridad. Gracias. Gracias. Gracias.